...para nosotros el premio del Info es pura energía... ...dicen que nadie es profeta en su tierra... ...pero el Info se encarga de que esto no se cumpla en Murcia... ...gracias a ello, muchos emprendedores de la región... ...tenemos nuestro espacio, tenemos nuestro reconocimiento... ...y nos impulsa a que sigamos construyendo... ...construyendo por nuestros sectores... ...y para apoyar el tejido empresarial de la región de Murcia... ...GoFoodie es la aplicación móvil que te permite descubrir... ...y recomendar cuáles son los mejores platos de comida... ...de cada restaurante, en GoFoodie no buscamos un restaurante japonés... ...buscamos dónde está el mejor ramen, GoFoodie es la plataforma... ...que te permite descubrir cuáles son los mejores platos de comida... ...alguna vez visitado Murcia y te has preguntado... ...cuál es la gastronomía local, con GoFoodie descubrirás... ...que es una marinera, que es un pastel de carne... ...o un paparajote y sabrás en qué establecimiento podrás tomarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!